Hola, bueno, aquí estamos, día de hoy, cago en la leche, es que he traído un cortaviento y no tenía que haberlo traído, ahora voy a llevar 200 gramos de regalo, bueno, pues nada, estamos en el campillo este amarillo de siempre, y hoy toca un poco aventura, no va a haber nada técnico, pero sí que un poco de aventura, vamos a hacer GR 97, desde el tramo, yo voy a salir 10 kilómetros antes de enganchar con el GR, que vivo cerca de Parais del Valle, pero, una vez sacamos esos 10 kilómetros, engancharemos a la altura de la carretera Santa Eulalia, bueno, sí, Santa Eulalia Caldas, por ahí, ahí hay un tramo que se engancha, y ya aventura, porque ahí solo han dado 2 o 3 kilómetros para adentro, pero bueno, iremos atravesando Granolles por la parte de arriba, zona Girona, Girona, no es Girona, Girona, es otro pueblo, y nada, Corro de Aval, y así un poco lo que más os acordáis, pues sería, San Esteve, no, Santa María, no San Esteve, Santa María de Palo de Tordera, y por ahí ya, San Celonis, San Celonis, por la parte de arriba, que es Santa María de Palo de Tordera, un pelín más para adelante, por encima de San Celonis, aproximadamente un kilómetro por encima de las poblaciones, que va al GR, por lo que he visto, un poco menos, hasta dirección Ríos y Vida Brea, y a la altura de La Bajoria, es un pueblo que hay en la Nacional, 152, si no me equivoco, pues a esa altura, iremos a parar una urbanización, que ahí vive mi padre, o sea, hoy vamos de visita familiar, pero visita familiar, en vez de en coche corriendo, ¿Cuánto saldrá? No lo sé, mínimo 40, máximo 50, pero por ahí andamos, no lo sé, ¿vale? Así que eso hay, carga, calculo 2.800, más o menos de peso, la veremos en mochila, esto que ya es bastante comida, bastante agua, y aún así tendré que rellenar agua, un par de veces a lo mejor, pero bueno, espero que no haya mucho problema, ¿vale? La brújula, por si me pierdo, 27 grados aproximadamente, hay que ir siempre, si me pierdo, 27 grados este, ¿vale? Que eso es dirección montaña de Monsienga aproximadamente, el pico del Turo de Loma, ¿vale? Y ese pueblo, Ríos, la mayoría están un poquito más a la derecha, más tirando hacia la playa, pero vamos, que la idea, fácil sería ir, unos 30 grados, por ahí, este, venga, pues corto, acabo de ver, graba, acabo de ver una cosa que no me ha gustado, no me ha gustado, ya veremos lo que sale, ya veremos, si esto no acaba en rescate, mira, Sanceloni, lo veis ahí arriba, GR97, 45, pensaba que 45 era más desde allí, pero claro, llevo 8, casi 8, más 45, 53, más desde Sanceloni, hasta allí hay 7 más, 60, no me salen los números, así que ya veremos, ya veremos, lo mismo tengo que coger y llamar para que me vengan a buscar antes, por el 60 ya es demasiado, ¿vale? Pues sobre todo por tiempo, bueno, pues, nada, es por aquí, por este lado ya, así que vamos a darle caña, y no grabo ya hasta 30 kilómetros más para adelante, porque es que si no, no me va a dar tiempo de nada, ¿vale? Pues venga, hasta luego. ¡Buenas! ¿Qué pasa? Llevo la caña de música, tío, bueno, llevo 3 horas, 7 minutos, 25 kilómetros y medio, y un kilómetro lo he parado porque había un tramo que estaba en duda y me han acercado 2 kilómetros, más o menos, o sea, que en realidad habría más, pero bueno, digamos, los corridos son 25 y medio ahora mismo. Mira, Marata, la franquicia del Valles, ahí estoy ahora. Pues nada, a ver, a ver, voy a ver si cojo Paracardedeu, y estoy en dudas de que este camino, no, este no es la general. He pasado las Andos ahora mismo. Sin duda. ¿Qué carretera es esta? Bueno, no sé la carretera que es, pero me parece que sí que es la buena. Que ahora ya por aquí voy a aparecer a Caracardedeu. Vale. Pues venga, seguimos. Bueno, una cosa iba a decir. Hay un canal guapísimo en internet, se llama Hirtmir, es alemán, se puede pillar por la web, pero sobre todo se pilla en un programa que se llama Rarma Radio, Rainteco, algo así es la página. Te pones un programa, mira, ahí viene, ah, mira, que viene una, oh, viene una, una ciclista, me tengo que parar. Vamos a pararnos. Que pasen. Tiene la policía escoltándolos. Debe ser algún... No sé, algún... Pero bueno. Va, espera, que pasen. Bien tranquilitos, eh, tampoco los voy a correr mucho. Venga. Bueno, vamos a darle caña, que si no, no andamos. Bueno, pues, la aventura hoy la hemos acabado pronto porque mi padre insistido y me ha dicho que me recoge en Sanceloní. Porque iba a hacer un tramo, porque salían los 60 que decía, y bueno, pues voy a buscar Redeu. Llevo unos 28, 27, 96, ¿vale? 3 horas y algo, pero claro, es que se ha perdido muchísimo tiempo en preguntar, pérdidas de caminos, miles. Cada dos por tres, yo qué sé, cada tres minutos había que preguntarle a alguien a ver por dónde tiraba. Es muy mal camino. O de los aves, o no hay nada que arrasque. Así que nada, iba a hacer Carvedeu, Sanceloní, y luego Sanceloní, unos 7, 8 kilómetros a Hualva, ¿vale? Hualva, la mayoría. Pero ya me ha insistido, no, no, que voy a buscarte, así que viene a buscarme, por si no hubiera hecho una horita más, pues un poco, bueno, 7, 8 kilómetros. Más, hubiera salido pues 37, 35 kilómetros, más o menos. Pero bueno, pues nada, 30 kilómetros, 28 kilómetros, y nada, y del nivel, luego lo pongo, porque ahora para tocar y tal, la cámara tengo que cambiar de mano. Pues venga, hasta, hasta la próxima, otro día, hoy me ha salido floja el entreno. Venga.